Varios sindicatos denuncian que la mitad de los funcionarios públicos han sufrido en lo que va de años recortes en su prestación sanitaria, por lo que están estudiando acciones judiciales Teresa Rubio. Durante el último mes, CESIF, que representa a los funcionarios públicos, JUPOL, Sindicato Mayoritario de la Policía Nacional, y JUCIL, Asociación de la Guardia Civil, han realizado una encuesta en la que han participado 4.000 funcionarios. La mitad aseguran haber perdido parte de las prestaciones sanitarias que tenían el pasado año. Miguel Borra, presidente de CESIF. Hemos recabado más de 4.000 encuestas en toda España donde se constata la pérdida de especialidades, la reducción de médicos y especialistas, la retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o el sellado de recetas y reducción en definitiva de la calidad asistencial, por la falta de financiación del gobierno. La semana que viene se van a concentrar frente a la dirección general de Muface y no descartan llevar el tema a los tribunales.